Bueno, pues arrancamos con esto. Es primera vez que voy a dar este curso. Yo creo que podemos decir que este es el curso más solicitado de todos. Nosotros hacemos estudios constantemente para ver qué es lo que la gente quiere aprender y quiere de curso. Y este curso supongo que es muy importante para la gente porque todos nos damos cuenta a través de los años que el que no tiene capacidad de oratoria tiene problemas muy serios para vender sus ideas. Y más allá, porque mucha gente cree que para qué yo necesito un curso de oratoria si yo nunca me voy a subir a un escenario, ni es mi tema. Y probablemente el 99% de la gente en el mundo nunca se sube a un escenario para hablar en público. Pero lo que hay que entender es que la neurooratoria o la oratoria en general sirve no solamente para eso, sino para vender tus ideas. Y donde se vuelve muy importante el saber hablar es saber venderle ideas a los equipos humanos. Y eso sí es importante. Entonces, es bien importante que entendamos que hoy saber orar es una excelente, excelente herramienta para poder vender tu emprendimiento. O para vender la idea, si eres tu empleado en una empresa, para vender tu idea dentro de una empresa. El que no puede vender una idea dentro de una empresa empieza a tener problemas con las ejecuciones. Entonces, esta es la idea de hacer este curso para que realmente descubran este tema. Bueno, pues cursos de oratoria hay cientos, ¿no? Hay cientos allá afuera. Seguramente más de uno podría decir algo similar a lo que digo yo. Pero hay una diferencia. Esto está basado en mi conocimiento de cómo funciona la mente humana y además está basado en lo que me ha funcionado a mí. Yo he dado más de 400 conferencias en 15 países, en tres continentes, y uno aprende todos los días. Si a eso le sumo clases como estas, que también podría considerarse como una conferencia pequeña, pues he dado demasiadas, ¿no? Demasiadas y creo que toda vez que doy una charla, una conferencia, un curso, un workshop, un taller, aprendo muchísimo, muchísimo de las cosas buenas y malas. Por eso me gusta mucho cuando Adriana al final de esto les va a pasar el papel para que ustedes me califiquen, porque en Vialab es bien importante la retroalimentación. En esta ocasión esto estuvo cerrado solamente embajadores. Les agradezco muchísimo que sean todos ustedes embajadores oficiales. Sé que hay un par de personas que no eran embajadores y se hicieron embajadores para venir aquí. Pues bienvenidos además a la tribu y a la familia Embajadores Villa, porque esta es una de cientos de clases gratis que van a recibir los embajadores. Los embajadores regularmente reciben cosas especiales que no reciben el resto de los alumnos de Vialab, como por ejemplo estas cosas que ni están en la plataforma ni van a estar en la plataforma todavía. Y bueno, les damos las premisas a ustedes y de temas que nunca van a estar en la plataforma o nunca se van a dar de forma pública, sino se van de forma privada solamente para los embajadores. Además a los embajadores también se les va a dar desde Medin ya, oficialmente desde el mes de agosto, mentorías y coaching gratuito de emprendimiento y de otros temas bien importantes del ser. Bueno, pues como saben ustedes, todo lo que tiene la palabra neuro por delante empieza a agarrar fuerza y empieza a agarrar relevancia, porque si sabes cómo funciona la mente humana, puedes tomar decisiones o hacer cosas de una forma totalmente distinta a la metodología tradicional. Bueno, yo les voy a pasar 10 principios. 10 principios, el primer principio se llama tu entonación. Y esto es bien importante que lo entiendan, porque regularmente cuando uno habla uno a uno, con un amigo, con un primo, con su jefe, uno siempre habla con el mismo tono. Entonces durante toda la vida has hablado con el mismo tono, cuando tú estás sobre un escenario o vendiendo el concepto a un equipo humano, no puedes manejar el mismo tono. Cuando hablo de tono, hay dos cosas importantes acá. Una es el tono. ¿Listo? Entonces, el tono más la velocidad. Tienen que entender eso. Pues cuando tú vas con una persona normal, no hablas como que rapidito, despacito. Cuando estás como, por ejemplo, con tu, como dicen aquí en Colombia, con tu parcero, ¿sí? Regularmente haces eso, porque estás tratando de conectar durísimo, ¿no? Porque cuando hablas con tu jefe, ni cambias los tonos para arriba y para abajo, ni aumentas velocidades o disminuyes velocidades. Entonces lo fascinante de esto es saber, ¿ya vieron cómo viene? Cómo subir la voz o bajar la voz o subir la voz. Porque cuando uno es orador profesional, uno tiene que entender que el cerebro se conecta profundamente, no solamente con la velocidad, sino a veces con la entonación. Y también es bien importante que entiendan que muchas palabras, cuando tú quieres acentuar el concepto, tienes que subir la voz y muchas veces bajarla. En la medida que al cerebro le hablas todo el tiempo, como los oradores profesionales del pasado ochenteros, que se la pasaban gritando todo el tiempo, y uno decía, después de 20 minutos, decía, cállate, ¿no? Lo interesante es que el cerebro se creía que si tú eras como exagerado y hablando fuerte, eras un orador profesional. Y eso es una mentira. Y se ha podido probar no nomás con PNL, sino con ciencia o con neurociencia, que tú puedes hablar quietito, despacito, tranquilo, y siempre y cuando lo mezcles con velocidad, muchas veces serás mejor orador por cambiar los tonos y cambiar la velocidad. Eso es fundamental, porque todos estos principios y en muchas ocasiones, Adri, bájame un poquito el aire, como que está duro, ¿no? En el anterior curso que tuvimos estaba, nos fallaron los aires, ya los cambiamos y ahora sí están machín, ¿no? Entonces, es bien importante que hablen eso. Y si yo se los voy a graficar esto, y tú lo metes así, esta gráfica así, el tono no tiene que ser todo el tiempo, todo el tiempo así, porque los vas a oler locos. Lo que tienes que hacer con el tono es, dependiendo de los temas, hacer cosas así. ¿Ok? Dependiendo de la velocidad, también es lo mismo. Muchos temas los tienes que hacer despacio. Muchos temas tienes que hacer los despacios y otros temas rápido. Después despacio y rápido, despacio y rápido. Y así se vuelve una historia. Es como si en una película de Hollywood todo el tiempo estarían matando, 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 matando. Lo que dices es que porquería de película. Pero si de repente están matando, y de repente están charlando, y de repente hacen el amor, y de repente matan de nuevo, pues tu cerebro le pone atención. Porque el cerebro, cuando tú lo traes al cerebro todo el tiempo así, se vuelve loco. Entonces, este pico alto es más favorable por el pico bajo. Eso es lo que hay que entender, que muchas veces tienes que parar, bajar, reducir, para después aumentar y elevar. ¿Ok? ¿Preguntas? Esto no es una conferencia, es un taller. Entonces, están bienvenidos a hacer todas las preguntas que quieran. Bueno. ¿Ok? Si van a un curso de oratoria donde el orador o los oradores siempre están hablando exagerado y fuerte, eso es, atrapan los ochentas. Eso está alto. Cuéntame. ¿Es aplicable para cualquier tipo de persona, digamos niños, jóvenes, jóvenes? Todo. A los niños es espectacular. Y me encanta que lo preguntes, porque la neurooratoria es espectacular para hablar con tus hijitos. Porque los chicos son tan hiperkinetic, tan tan tenérgitos, que si tú les hablas plano, no entienden nada. Porque su vida y dentro de su cerebrito, todo es así, en altos y bajos. ¿Ok? Una pregunta muy buena a esas alturas es el tema de decir, oye, pero, ¿qué tan importante es un concepto como este si yo estoy hablando con cuatro personas, en una sala de juntas, vendiendo un proyecto a mis compañeros de trabajo? Dependiendo de la cantidad de gente y dependiendo de la importancia del tema, tú tienes que hacerlo o más fuerte o más bajo. Si no van a creer, te vas a dar un poquito fingido, pero si tú estás hablando de un proyecto y no sé, yo te estoy vendiendo una idea que vamos a cambiar la estrategia comercial, es bien importante que diga, ¿sabes qué, Aristides? Entonces vamos a cambiar la estrategia porque, ¿sabes qué, compadre? Si eso falla, nos van a echar a los dos. Y ahí, ¡pum!, te conectas. Y eso, en serio, eso puede ser simplemente con tres personas. Pero regularmente, cuando metemos esos conceptos a la mente de la gente, ustedes se van a dar cuenta desde mañana cómo hablan ustedes, cómo hablan sus compañeros y no venden nada dentro de la empresa. Y por eso no son líderes, porque no tienen la capacidad de entender un principio tan básico como ese, como el principio número uno, maneja el tono y la velocidad. Preguntas, ¿bien? ¿Hay cupcakes allá afuera, no? ¿No? Bueno, principio dos. Tu cuerpo. Tienen que entender, clave, que durante miles y miles de años, por no decir millones, ¿cómo es la primera forma de comunicar del ser humano? Eran ruidos muy exagerados. Uh, 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 ¿no? No había palabras, eran ruidos. Si tú te fijas, ahí había, si no había un animal, una fiera, metiéndose a la cueva, era uh, 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 uh. Si había una fiera allá afuera, uh, 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 ¿no? Simplemente por los tonos y los volúmenes, te acelerabas o no te acelerabas, era por puro ritmo. O sea, yo te puedo decir ahorita una cosa que puede ser como hasta melodiosa y romántica con uh, 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 ¿no? O te puedo decir uh, 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 uh. ¿Sí? Entonces el cerebro está acostumbrado por miles y miles de años a las velocidades, a los tonos. Por lo que tienen que entender después que nacieron las palabras, ¿sí? Entonces las primeras palabras, ¿sí? No es casualidad. Nadie dijo un día mamá se llama mamá. Pues es que es el, dicen, ay, los niños desde tan chiquitos dicen coca, quiero coca. No, es que esas son las palabras más fáciles para el cerebro. Entonces eso fue una casualidad también que Coca-Cola yo creo que nunca lo pensó, ¿no? Por lo menos yo no he visto datos, ¿no? Entonces, lo fascinante de esto es que mamá, papá, coca, son palabras, bisílabos, que son muy fáciles para el cerebro. Pero nacen las primeras palabras. Pero si tú dices mamá, a decir mamá, es una palabra totalmente diferente. O sea, hay una mamá y hay una mamá. Entonces, lo interesante de esto es que ustedes entiendan que después las palabras llegaron. Sin embargo, las palabras tienen menos poder que la entonación y las velocidades. Eso significa que las palabras fueron de las últimas en llegar y son las que menos penetración tienen en el parlamento humano. Tiene más fuerza la entonación y cómo dices las palabras y cómo usas el cuerpo. Porque si yo te digo, uh, 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 a que diga, uh, 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 entonces tu cerebro se conecta el triple. Si yo hago, muevo las manos. Entonces, lo que tienen que entender que lo primero, para conectar con el cerebro, ¿sí? Lo primero. Lo primero que llega, ¿sí? Son las entonaciones. Bueno, no. Lo primero que llega, bueno, sí son las entonaciones. Lo segundo que llega es el cuerpo o cómo se empieza a usar el cuerpo para comunicar. Y lo tercero que llega son las palabras. Entonces, aquí tienen que entender que al final del día, esto del cuerpo es clave. Y esto significa el 51% de la comunicación. Entonces, miren eso en neurooratoria cómo funciona. Si yo estoy acá y les estoy contando un concepto, pero quiero explicarles la parte importante del cuerpo, lo que lo dije y como lo dije no sirve de nada para el cerebro. El cerebro lo agarra a medias. ¿Sí? Yo te lo voy a decir de una forma, te voy a decir lo mismo, ¿sí? Con mi cuerpo. En esta ocasión les quiero contar que el cuerpo es sumamente importante. Entonces, si yo quiero reforzar lo del cuerpo y yo hago el cuerpo es sumamente importante, entonces yo sé que a este lado le meto toda la energía con esto y después volteo acá. Y eso hace que el cuerpo, hace que la palabra tenga tres veces más potencia. Pues no se puede imaginar ustedes lo que hacemos con la cara, con las manos, pero la gente que no sabe orar, no sabe hablar con el cuerpo, pero el 51% de la comunicación es el cuerpo. Entonces, es la diferencia típico, que el conferencista tiene el agua acá, tiene el agua acá y tiene el micrófono en el otro. Y da la conferencia así. Señores, es importante que entiendan que el cuerpo es sumamente importante para comunicar. ¿Sí ven toda la diferencia? ¿Ok? Por eso, yo lo primero que hice cuando yo decidí un día en mi vida hacer conferencista profesional, porque yo soy así, a diferencia de hay gente que sueña y dice yo quiero emprender, yo quiero vender esto y yo quiero vender lo otro. Yo lo primero que hice cuando dije que yo quería ser conferencista profesional, fui y me compré el Sennheiser, el micrófono de Madonna, el más caro del mundo, el mejor de los conferencistas. ¿Por qué creen que lo compré? Porque yo sabía que si no me volvía conferencista, me iba a sentir demasiado mal cada vez que vierde ese micrófono. Y ese micrófono estuvo guardado durante cuatro meses, porque no tenía conferencia. Y yo quería que era una conferencia, no para dar una conferencia, sino para estrenar el micrófono. ¿1.500 dólares vale el micrófono? Y ahí está, ¿no? Mi micrófono. Se lo regalé a Vialab, ¿no? Ahí está. Lo tengo ahí porque como no tenemos dinero aquí para comprar esos micrófonos tan caros, entonces lo tenemos acá. Y es el del palito, el mismo que usa Madonna. ¿Sí? Y yo compré eso. Y yo soy de esas personas, ¿sí? Que creo el concepto en mi mente y después lo vuelvo realidad. Hay gente que solamente lo hace en su mente y nunca lo hace realidad. Yo lo hago realidad para crearla en mi mente. Entonces, por ejemplo, la camioneta que yo tengo acá, le compré el estéreo más increíble en China y compré la camioneta tres meses después. Porque yo sabía que iba a comprar camioneta y tenía que comprar la camioneta y no tenía camioneta aquí y después la compré. Y desde joven compraba los rines y las llantas, porque en esas épocas era muy chévere comprarle rines y llantas a los carros, porque eran muy feos los carros, ¿sí? Cuando no tenías dinero especialmente, ¿no? Entonces compraba los rines y las llantas y luego compraba el carro. Pero ya sabía qué carro me iba a comprar. ¿Sí? Entonces, ese es el poder de crear los conceptos en tu mente, ¿no? Entonces, quiero que entiendan el concepto de, por ejemplo, el usar las manos. Si a ti te dan algún día, tú quieres hablar en público y te van a dar un micrófono, te están anulando el 25% de tu cuerpo. Nunca permitas que te pongan algo en las manos. Es toda la diferencia hablar así, ¿sí? A tener las manos ocupadas. Así. Se mueren. Tengan mucho cuidado, ¿no? ¿Preguntas? Vamos a ir rápido de nuevo, que hoy es mi cumpleaños y mi esposa está a punto de matarme porque me hice una fiesta y le dije, hago un cursito para mis embajadores y ahí voy. Y ahí están preparando mi cumpleaños, ¿no? Bueno, principio 3, tu ropa. ¿OK? Esta es una historia muy chistosa porque la gente durante años, la pregunta número uno es, Jürgen, ¿por qué siempre he visto de negro? Bueno, la respuesta es para empezar, no siempre he visto de negro. Mira, ahorita tengo jeans. Pero mi closet es 80% negro. Esa es la verdad. Tengo jeans, tengo jeans negros y tengo cosas blancas que me encantan las blancas y ahora que el naranja pertenece a Villa, me encanta usar naranja. ¿Sí? Pero el 80% de mi ropa es negra. Y la verdad es que yo usaba ropa negra porque estaba muy pasado de kilos, tenía 14 kilos encima y el negro me hacía ver más delgado. Y además, a mí me queda el negro. ¿Sí? Hay gente que le queda espantoso el negro. Y porque cuando yo viajaba muchísimo, soy demasiado flojo para hacer maletas. Debe ser la cosa más desesperante subirse un avión a las 5 de la mañana y que despiertes a las 5 de la mañana para ver qué ponerte. Yo sé que las mujeres preparan la ropa un día antes, pero esas son las mujeres. Los hombres no hacemos eso. Y despertarte a las 5 de la mañana a ver qué combinar con qué. ¿Qué más me da? Y además, cargar. Si usas zapatos, café, cinturón, café, camisa blanca, pantalones. Yo uso todo el mismo color. A mí me gusta el blanco y el jean porque siempre combinas. Todo combina con todo. Entonces, yo tengo poca ropa y bien práctica. Entonces, veo una camisa negra que me gusta y compro 20 camisas negras iguales. Tengo una que la mejor camisa del mundo para mí negra es la de Zara. Pero hay una de Zara. Si algún día hay que comprar una camisa de verdad, es esa que venden Zara. Entonces, yo tengo 20 de esas, textualmente 20. ¿Saben por qué tengo 20? Porque muchas veces viajo y no sé que me voy a quedar tres días más. Me ofrecen una consultoría o algo. Me quedo. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a Zara, que amo Zara porque el 80% de Zara es negro. Y he comprado de esas en varios países. Y siempre es standard. Es una clásica de Zara que está toda la vida ahí. Es una maravilla. Porque ni se arruga ni se despinta. Es la camisa perfecta. Y vale 60 dólares. Entonces, el negro era por eso. La verdad era por eso. Pero a través de los años y la gente que me preguntaba tanto decía, yo tengo que saber científicamente por qué el negro es tan importante porque es muy raro. Lo usa Steve Jobs, lo usa Martin Lindstrom y ahora qué casualidad. Todos los que están saliendo en TED, todos visten de negro. Entonces, yo empecé a investigarlo. Yo no sabía técnicamente qué era. Estoy hablando hace dos años. Esto fue hace dos años y yo lo empecé a investigar. Y hace muy poco, hace muy poco, tengo pruebas y tengo explicaciones por qué el negro es tan importante cuando das una conferencia. Nunca me van a ver dar una conferencia sin que yo esté vestido de negro. De repente con jean, sí. Pero no. Bueno, de repente la embajada es con naranja, pero generalmente a los grandes foros nunca me van a ver si no estoy de negro. Ahora, les voy a explicar cómo funciona esto del negro y por qué es tan poderoso el negro para dar una conferencia. Lo primero que tienen que entender para los que no saben cómo funciona esto de las neurociencias y la neurooratoria o el neuromarketing es que nosotros tenemos unos lentes que en este caso yo te podría haber puesto los lentes a ti y que tú me evalúes durante una hora con los lentes. Y después se la pongo a otra persona y a otra persona y después es que usamos toda la información. ¿Para qué queremos ponerte esos lentes? Porque yo quiero saber exactamente qué estás viendo. Y de repente si tú estás viendo mi camisa rayado como la de Martica que está llena de garigoles y vuelves a garigoles y vuelves a su cara y vuelves a los garigoles y vuelves a la cara y vuelves a garigoles el sistema a mí me dice después de una hora cuántas veces y cuántos segundos viste los garigoles y cuántas veces viste sus manos y su cara. Después de una hora de conferencia y después de hacer esa prueba varias veces señores es muy muy serio el impacto de una camisa rayada para una conferencia o una camisa con un logotipo porque el cerebro va a estar buscando las rayas los colores los logotipos porque quiere llamar y cuanto peor sea el conferencista más va a buscar eso entonces nunca den conferencias no les digo que vistan de negro necesariamente pero nunca den conferencias con estampados nunca por ejemplo tu blusa que está muy bonita no sirve para conferencias sí porque claro porque lo que tú quieres lo que tú quieres es que el cerebro le ponga 100% atención a tu cara y a tus manos entonces miren este ejemplo ok es que esto es esto es radical no miren ahí les doy pruebas ahí está Steve Jobs ahí está Martin Lindstrom y ahí está la gente de TED de repente ellos nunca lo han pensado yo investigué por qué Steve Jobs vestía siempre de negro y es una historia súper bonita que no se lo voy a contar ahorita y poca gente la sabe en el mundo pero no es porque ellos saben de neuromarketing Martin probablemente lo sabe sí Martin probablemente lo sabe porque es un experto en neuromarketing pero o de repente le queda bien y todavía no lo sabe yo se los digo yo lo acabo de descubrir hace muy poquito pero bueno les voy a mostrar la diferencia me voy a remangar las camisas no bueno me voy a dejar una así y otra remangada miren que interesante eso ustedes saben que las manos son una parte fundamental de la oratoria miren la diferencia de la expresión de lo que tú sientes cuando yo estoy hablando con una llena y una vacía ¿cuál habla más? esta tiene que hablar más porque este negro está desapareciendo ¿sí? pero cuando tú porque yo tengo esta piel que sigue siendo expresión o sea si yo muevo así y estoy hablando así miren no es muy fácil darse cuenta esta siempre habla más ¿sí? entonces si yo me remango hay toda una diferencia porque no nomás son mis manos pero tú podrías darla con negro no remangado digamos si es muy formal no hay problema pero yo muchas me subo al escenario y yo me remango mientras estoy hablando me estoy remangando ¿y saben por qué hago eso? porque el cerebro ¿cuál creen que es la metáfora de remangarse? a ver si acción ¿cómo eran los ochentas? ¿tú qué dices? ¿no? pues ahorita el que dice eso pues ya le pegaron ¿no? pues en las películas era así ¿no? se quitaban la camisa ahorita que te quites la camisa ya te mataron ¿ok? entonces miren que miren que interesante esto ¿no? yo no sé pero miren miren esto por ejemplo Martín esto no lo sabe porque siempre él trabaja con manga larga ¿no? pero mira este es el punto focal y este ¿se dan cuenta? miren la fuerza de este señor mira la fuerza de esta mujer aquí se siente mucho ¿estamos de acuerdo? yo estoy muy entrenado para esto pero ¿sí sienten ustedes eso? ¿sí sienten como aquí Martín? ¿sí? ok eso es fundamental porque cuando tú das una conferencia te pones negro ¿sí? ¿y qué hace esto? el negro hace que tu cara brinque y tus manos brinquen ¿se acuerdan cómo eran los álbumes de nuestros abuelos? hojas negras fotos en blanco y negro la foto brincaba después alguien se le ocurrió hacer la blanca y es una estupidez nunca va a haber como un álbum ¿sí? de fondos negros lo mismo pasa con las conferencias miren que interesante cómo es eso yo no he hecho esto con eye trackers pero les prometo que pronto lo van a ver en vía lab voy a meter estas imágenes que acabo de encontrar hoy ¿sí? para hablar de este tema yo voy a meter con los eye trackers para que vean que ve la gente acá pero miren que interesante aquí arriba ¿sí? aquí hay un tipo ¿sí? aquí hay un tipo full negro ¿ok? su impacto es este aquí hay esta señora por ser gris esto esto rojo ¿sí? seguramente el impacto baja este señor tiene esto morado es morado oscuro capaz que no hay tanto problema pero gracias a que es oscuro sus manos aparecen no hay problema que usen morado oscuro azul oscuro usen colores sólidos ¿ok? pero mira mira esta señora ¿qué crees que tu cerebro está pensando esa señora? mira la fuerza de este tipo miren la fuerza de sus manos pero manga corte es delicado ¿no? porque es muy informal dependiendo de qué chalas ¿ok? esta camisa azul es terrible eso te genera una distracción impresionante al cerebro ¿sí? esta también estas cosas aquí a los lados también esto es terrible esto es lo peor que puedes hacer esto está muy bien manejado esto no sirve para nada esto menos porque esto no hace que la cara resalte ella está súper ella está súper claro pues que el cerebro se conecta con el contraste esa es la palabra exacta por eso muchas veces te dicen oye cuéntame ¿cómo va a estar el fondo? pero regularmente aunque sea blanco el fondo o sea negro el fondo te ayuda el negro mira ¿qué hubiese pasado si Martín estaría blanco? con lo blanco que es él hubiese desaparecido siempre ayuda aquí no hay negritos bueno este estilo está bastante negro pero funciona exactamente igual exactamente igual si ¿cuál es el escenario de los propuestos políticos y sigue manejando lo que es la vivencia de la corpata que ha salido si ¿cuál es la...? no, no ¿cuál es el...? y en mal sentido también ¿cuál es ese argumento ¿cómo hace a través de la oratoria para que impacte en un auditorio la corbata con un saco? a ver ¿de qué cree? ¿por qué? es que los políticos son muy ignorantes o sea yo no sé qué piensan que por qué la corbata los ayuda si a todo el mundo le queda claro que son unas ratas o sea ¿de qué sirve? lo que queremos ahorita no es un político inteligente lo que queremos es un tipo es honesto y trabajador ¿qué crees que comunica más honestidad y ser trabajador? ¿un tipo remangado con una camisa blanca y tranquilo unos dockers? pues claro es lo que está pasando pero por eso también los políticos se están quitando la corbata ahora si es una formalidad porque vas a hablar con el Congreso ok es una formalidad pero que le sirve eso para entrar a campaña el que sale típico en la valla el bote por Roberto o Ugalde con su corbata es un weón porque además ese concepto te alejas del pueblo ok si se puso se lo quitó claro pero ahorita además está muy pasada de moda pero antes antes y después valdrá la pena conectarse con el pueblo y el pueblo no anda en la corbata ok bueno miren que interesante esto es lo peor que puedes hacer si ponete el mismo color del saco que el fondo miren esto esto ustedes van a creer que es burla ustedes van a creer que pasa pocas veces yo les voy a decir una cosa el 90% de las conferencias en el mundo pasa esto tú estás a oscuras y todo está iluminado o sea tú estás a oscuras y las pantallas están iluminadas ¿qué crees que tu cerebro está viendo acá? todo el tiempo está viendo acá se tiraron todo yo soy de los pocos conferencistas en el mundo que prendo las luces al 100% ¿y saben por qué sé que soy de los pocos en el mundo? ¿saben por qué? porque cada vez que les digo que voy a dar la conferencia a luz llena entran en pánico porque nadie nadie lo hace a luz llena ¿por qué creen que los de producción entran en pánico? porque toda la iluminación toda la iluminación y todos los proyectores y todo fallan cuando está luz llena entonces seguramente ellos prefieren ellos prefieren pues claro porque les pagan porque se vean los proyectores pero ellos prefieren esto entonces esto es como dan las conferencias en el mundo de la gente porque la gente no sabe de neurociencias entonces así hacen porque los de producción te dicen que lo importante es lo de atrás y lo importante es la pantalla pues si quiere yo se lo prendo pero su presentación no se va a ver y yo quiero que me vean a mí no eso ¿qué creen que está sintiendo su cerebro ahorita si yo me pongo a hablar no déjale ¿qué creen que está sintiendo su cerebro ahorita si yo sigo durante 30 minutos más a esa oscuridad? se duerme bueno ustedes seguramente saben ¿no? que el cerebro se duerme ¿si? cuando no hay luz eso es irrigación específica de hormonas y neurotransmisores ¿si? entonces si yo te apago la luz el cerebro se duerme ¿por qué? porque creen que pasa no es que no me voy a ir al cine porque siempre me duermo en las películas ese soy yo ¿listo? mi cerebro es muy sensible a la luz ¿creen que es importante que ustedes estudien con esta luz o prenderé? o ustedes estudien así ¿cómo crees que tu cerebro quiere estudiar? ¿cómo crees que tu cerebro quiere una conferencia? señor esto parece risa ¿no? parece chiste ¿no? pero ese es el mundo está lleno de ignorancia y es increíble conferencistas tan importantes en el mundo no saben este concepto y yo lo sé porque es descarado yo voy y muchas veces voy a un lugar de conferencias muy buenas y van a 10 conferencistas a todos los años oscuras a mí me prenden la luz y las vuelven a apagar para ellos pues yo les voy a decir una cosa simplemente yo por prender la luz mi conferencia es 30% más y es más interesante y más conectada porque te mueven los ojos tú mueves los ojos todo entonces tengan mucho cuidado el mismo TED se equivoca profundamente profundamente en apagar las luces pues a mí me llevaban de chico a la ópera y me llevaban al ballet y todas esas luces se apagaban y Juren se dormía toda la función y me despertaba ¿no? pues ¿qué podía hacer yo? pues mi cerebro es sensible a la luz unos más que otros ¿no? pues tengan mucho mucho cuidado con ese concepto bueno el famoso tu power point ¿no? ¿cómo hacer? oye Juren ¿cómo armo? ¿sí? porque en oratoria tienes herramientas de oratoria una herramienta de oratoria es tu presentación power point ¿cómo hago mi power point? ¿sí? entonces típico una persona dice oye ¿sabes qué? la voy a hacer en Prezi Prezi está espectacular súper moderno es el power point moderno animado y todo señores error Prezi es una basura para el cerebro en una conferencia ¿saben por qué es una basura? porque es demasiado bonito porque es demasiado animado ¿qué crees que pasa si ahorita mi presentación empieza a moverse por todo el lado y empieza a bricar monitos y se hace grande y se hace chico y todo ese rollo ¿tu cerebro a qué le va a poner atención? ¿a la presentación o a mí? bueno ¿a quién debes poner atención? pues al orador no a la presentación y es bien chistoso a mí me preguntan muchísimo me preguntan muchísimo oye Jürgen ¿por qué tú que dejas a neuro tus presentaciones son tan equis? ¿por qué no haces una cosa espectacular? es que no están entendiendo es que el mundo del neuromarquín las cosas para que peguen no tienen que ser bonitas pueden ser bien feas pero bien conectadas y mis presentaciones son feas son feas pero son conectivas sí esa es neuroeducación lo inventamos nosotros y sabemos científicamente por qué yo con este aparato sin eso soy una persona diferente pero es que tú no puedes andar con este aparato por el resto del mundo dando conferencias a pesar de que yo me estoy comprando la mía ya inventaron una portátil y voy a empezar a hacerlo pues les paso un tip esta pantalla pues aquí no nos alcanzó para comprar la que tenemos en Lima y esta cuesta mil dólares la otra vale cuatro mil no puedes poner la mano no puedes apoyarte la mano entonces es bien pesado la otra sí se puede porque si yo pongo la mano aquí no pinta la tengo que levantar para que pinte pero jala pero lo que pasa es que cuando yo escribo y hago esto tu cerebro empieza a conectarse porque el movimiento conecta al cerebro pero eso bueno eso es parte de la oratoria pero es otro tema ¿listo? entonces si van a usar animaciones que aparece una cosa aparece otra tengan mucho cuidado en exagerar no lo hagan traten de ser muy sobrios ¿ok? una cosa importante es que nunca nunca hagan esto las conferencias del mundo dicen señores como ustedes saben el resultado del tal 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 de John Grande si es este si se fijan ustedes uy el cerebro ve esta saturación estos datos y simplemente es adiós ¿ok? miren esta saturación de información miren esto es una locura lo que funciona son cosas tan básicas como estas el cerebro ama esto el cerebro ama el color si vas a hablar de cuántas mujeres musulmanes trabajan en el mundo pues así es como se hacen las graficaciones eso se llama infográficas y el cerebro ama esto o ama esto señores la tipografía típico un conferencista profesional de negocios por lo menos o de motivación debe ser un tipo moderno nadie quiere dinosaurio sobre el escenario a no ser que sea el gurú tiene 60 años de experiencia viene el escritor ese es otro tema pero realmente ustedes no creo que sean de eso ustedes son se quieren poner en frente y quieren trabajar y operar fuerte ¿estamos de acuerdo? ok entonces hay gente como ustedes que hace la presentación en Times Romance Times Romance son serifas ok las serifas son las que son así estas son las serifas ok te estoy exagerando un poquito estas cosas son serifas señores las serifas si sirven para leer porque el cerebro se ha demostrado que se engancha de las serifas pues yo no creo que leas mi presentación yo creo que me veas a mí y algunas frases sean mi impacto no usen nunca más Times Roman la gente usa Times Roman es una tipografía que no es buena para conferencias usen Helvética Helvética es la tipografía de la modernidad y más impactante para hacer conferencias y además Helvética está en todas sus variaciones y las puedes usar en todas las variaciones pero miren que interesante esto la diferencia entre poner una letra negra sobre un fondo blanco como nos ha enseñado PowerPoint o qué tal meter un fondo negro con una letra blanca ¿cuál creen que vende más y conecta más? fondo negro con letra blanca y la gente regularmente lo hace al revés miren miren esto miren esto señores miren cómo está hecha mi presentación y no tienes que ser diseñada para hacer eso todo está hecho en Helvética todo señor está hecho en Helvética pero miren esta locura miren esto miren cómo hago la presentación los blancos son porque tengo que escribir pero también puedo escribir en negro ¿sí? pues les voy a decir cómo yo le hago ¿sí? negro, rojo, blanco negro, rojo, blanco o negro, naranja, blanco o negro, azul, blanco el negro hace que las letras brinquen el rojo hace que despiertes y el blanco hace que te ilumines ¿sí? y te cargues de energía pero es la mezcla de los tres colores y todas mis conferencias son así entonces dependiendo del tema le meto un color intermedio ¿ok? señores otra cosa clave es que entiendan el concepto de las metáforas el cerebro no piensa ni en palabras ni en números piensa en metáforas porque una metáfora puede vender muchísimo cuando tú hagas una presentación por favor encárguense de comunicar a través de metáforas entonces imagínate que te digo es que es bien importante que cuando tú entiendas de oratoria mira cuando tú entiendas de oratoria y sabes lo que quieres emprender vas a poder unir dos mundos y cuando yo digo vas a poder unir dos mundos muestro este y es ahí donde tú Isabel Sara vas a conectar con tu equipo de trabajo y pongo esa imagen esa es la metáfora y ahí tu cerebro está enganchado el no saber de neurociencias y neuro oratoria hace que aunque tú seas grande estés amarrado deben despertar y deben entender que el que tiene capacidad de orar y de comunicar va a lograrla y siempre será mejor líder y siempre tendrá mejor impacto hablen fuerte háganse escuchar vale la pena ¿ya vieron el apoyo de la imagen con lo que estoy diciendo? ay pero ahí llenan de fotitos letras palabras excel no sirve listo principio 5 el tiempo señores el spam de atención ese concepto que el spam de atención es de 15 minutos 18 minutos 25 minutos está pura mierda no es cierto el spam de atención es dependiendo el tema y el público si yo voy a yo soy un escritor famoso y voy a presentar mi libro yo puedo hablar durante 40 minutos con palabras de un gran escritor y tú vas a estar así pues si tú eres un hombre de negocios o vas a hablar con gente llena de energía o chicos más jóvenes que les cuesta más concentrarse y mantenerse va a ser más difícil preocúpense ustedes de entender los temas pero regularmente yo prefiero no hablar de ningún tema más de 7 minutos pero no se crean el cuente de que el spam de atención cuántos minutos eso no hay un modelo eso es mentira 7 minutos un tema 7 de otro 7 3 8 12 mega tema 15 con mucha barda porque es 15 hagan cortes de 7 minutos de 14 minutos de 7 minutos de 8 minutos de 7 minutos de 10 minutos de 7 minutos de 11 minutos si el tema es muy interesante y tienes mucha potencia 11 minutos 15 minutos pues no se vayan a soltar una de golpe así una hora porque la gente se va a dormir tengan mucho cuidado en los manejos de los tiempos de los conceptos bueno pues si se fijan en la conferencia que estoy haciendo ahorita por eso se llama 10 principios son 10 principios de entre 3 y 5 minutos sé que me va a llevar una hora 45 minutos entre preguntas y respuestas pim 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 si yo me echo un cuento completito de una hora se me duerme pero este es pim 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 y se acabó preguntas ¿cómo se va a ver cuánto se va a durar cada tema? pues ensayas antes no ensayen que eso es muy complicado ensayar porque un orador necesita adrenalina para orar siempre te va a salir mal yo nunca nunca he hecho nunca he practicado porque es muy difícil practicar solo o con tu amiga necesitas adrenalina necesitas ver la gente lo mejor es hacerlo en un foro chico y después en uno grande y así practicas yo le hago así una nueva conferencia chica esta es con ustedes chiquita ¿cómo me siento? ¿cómo se van a sentir ustedes? échenle durísimo tiene toda la oportunidad de criticarme porque necesito crítica que ven bien que no ven bien para mejorarla para mejorarla la hago de nuevo en chiquita la hago de nuevo en chiquita mediana grandote 6 mil personas 2 mil personas 4 mil personas ¿ok? y los temas ¿cómo sabes cuál extender y cuáles no? pues tú sabes cuáles son los temas fuertes y cuáles son los temas débiles ¿ok? deberías saberlo entonces aquí les voy a poner hagan muchos hagan muchos bloques hagan muchos bloques ¿sí? de 7 de 5 de 8 de 7 de 15 de 7 listo 12 20 27 ¿qué era esto? 10 37 no sé 43 listo 45 minutos preguntas y respuestas 15 listo una hora 100 minutos no 60 minutos listo ¿ya? ¿entienden? listo ok tu estilo siempre haces la pregunta ¿qué tan auténtico eres? el que se sube al escenario saco azul camisa blanca o sea puede ser un abogado pero aunque seas un abogado ¿dónde está la autenticidad? cuando tú eres un abogado profesional especialmente oratoria profesional preocupate y si estás con tus empleados igual preocupate ese día vestirte para generar liderazgo ¿cómo tú quieres generar liderazgo si estás vestido igual que todos? trate ese día vestirte un poquito mejor que el resto o diferente no tienes que ser mejor tienes que ser diferente hagan su propia personalidad en lo particular estoy cansado de ver embajadores copiando mis poses mis tomas mis nombres de la conferencia sean auténticos así nunca van a lograr nunca van a lograr ser alguien no copien hagan su propio estilo sean auténticos ¿sí? a mí pues me dicen ¿por qué les dices que no hagan eso? no, que hagan lo que les dé la gana pero es que no les sirve no les sirve bueno se ve mucho mejor ahora muchos de ellos por lo menos ya aprendieron a vestirse ponerse en pos y todo ese rollo pero pero no hagan eso siempre busquen ser auténticos la autenticidad te lleva más lejos que el copiar y menos si todo el mundo y en el mismo medio y en el wall de los embajadores todo el mundo está viendo lo mío y después ves a X haciendo esto y haciendo igualito es copy paste de Jürgen no funciona señores sean auténticos o sea hay muchas formas de hacer las cosas cuando a mí nadie me conocía y quería ser auténtico pues me dejé el pelo hasta aquí tenía una cola hasta acá ya ya me decían el samurai me decían este me decían el Chris Angel del marketing ok listo funcionó en su momento ante todo sean auténticos porque los oradores tienen que entender que el cerebro se conecta con el nivel de levantar el modelo atencional es tan sencillo como esto tienes que primero llamar la atención la ropa sirve mucho para llamar la atención y también sirve para que en tu primera etapa de tu conferencia digas algo que llame la atención de forma auténtica le voy a contar un poquito de mis tips mis cosas las malas palabras el buen humor aceptar tus errores y acá no hay superhombres son cuatro cosas fundamentales para volverte un evaluador profesional a mi me llama la atención que cuando comento temas y digo es una chingadera que el sistema educativo haga lo que haga a nuestros hijos la palabra chingadera hace toda la diferencia en la frase toda tú tienes que tener estilo para decirla si eres mujer cuídate que a las mujeres no le quedan tan bien pero hay formas como decir también de repente una barbaridad por ahí con buen estilo porque yo he visto gente que me copia a mí lo grosero sobre el escenario y le queda horrible y acabo de ver una que es mercadóloga y es patético terrible molesto pero si queda bien de vez en cuando decir una pendejada hay que tener estilo hay que decirlo con la cara hay que saber dónde meter la palabra y con qué cómo meterla y a la gente le cae bien a pesar que a mí en muchas ocasiones termino la conferencia y me dice señor Klaich yo lo admiro muchísimo pero es una vergüenza como usted habla pues mi mamá también me dice eso a mí me da un carajo y si no le gusta cómo hablo yo mejor que me pregunten por qué yo digo chingaderas en las conferencias porque después de años yo sabía que le gustaba a la gente pero yo quería ser científicamente porque es porque el hacer el decir chingadera o decir una palabrota hace que tu nivel atencional se levante de nuevo el buen humor es clave porque cuando tú dices algo chistoso y la gente se carcajea ¿saben qué pasa con el cerebro? se reoxigena el cerebro no sé si es casualidad o no pero estoy casi seguro pero en TED todos todos los que salen TED tienen que decir un chiste pendejo yo no sé si les dicen o todos son igual de pendejos porque todos los chistes que ponen TED el 90% son estúpidos y todos se ríen como idiotas además pero sí te puedo garantizar que hacer reír a la gente sí ayuda que el nivel atencional aumente en el cerebro entonces preocúpate de ser agradable y meterle un toquecito y realmente hacer cosas sorprendentes ustedes que han visto todas mis conferencias deben saber ese chiste que yo hago que no es un chiste es un caso real de la vida que mata de risa a la gente que las mujeres prefieren el sexo el shopping que el sexo toda conferencia en todo país que le he dado le he dado más de 400 veces toda la gente se muere de la risa cuando digo que el 92% de las mujeres prefieren el shopping que el sexo y me callan de aplausos y se llenan de oxígeno y energía ok me encanta y me cuesta sacarlo porque de repente no tengo otros buenos chistes yo no tengo nada de chistoso en la vida real nada todo lo contrario y no soy mal hablado en la vida real tampoco pero cuando doy conferencias yo hablo malas palabras pero lo hago trato de hacerlo por lo menos con estilo porque sé que le gusta a la gente ¿no? yo que me cuente es que las malas palabras depende del país de los niños sí hay que tener nociones y criterios ¿no? para todo esto bueno aceptar tus errores por ejemplo es decir es que yo durante años me moría de miedo de hablar en público y la primera vez que me subí me estaba cagando del miedo pero cuando me bajé casi me desmayé de la emoción y el entusiasmo que me di cuenta que eso iba a ser parte de mi vida eso es aceptar tus errores eso es aceptar que tú no eres superman la gente quiere gente real en el mundo en el mundo hay mucha gente muy mercadeada hay gente irreal hay gente hecha por la televisión tú ves en la televisión después lo conoces una basura de persona la gente quiere gente real y cuando eres conferencista di y si la cagaste vaya porque pusiste el Excel ahí dices yo sé que esos Excel son una mierda pero ¿sabes qué? no pude reducir resumir esta tan importante información para ustedes ya quedarse con un príncipe no saben la cantidad de cagadas yo he cometido en conferencias y me las he sacado diciendo que bruto ¿no? que falta ortográfica ni me había dado cuenta me doy cuenta la falta ortográfica ahí enfrente y en vez de callarme como todos los conferencistas digo puta que bruto me vi con esa falta ortográfica y la gente se caga la risa y yo me vuelvo real para ellos uno aprende después de dar 400 conferencias el típico conferencista bruto la pasa rápido y todavía todos se dan cuenta acá no hay superhombres y cuando eres conferencista tienes que entender que cuanto más te pares al nivel de la gente y te metas con la gente y más aceptas que tú has cometido errores pero yo también entonces tú y yo somos parceros pónganse al nivel de la gente no se vendan como superhéroes tu interacción es clave ¿no? porque hay toda una diferencia una diferencia en por ejemplo acercarme aquí con Alejo y dice Alejo esos tips ¿dónde los puedes usar tú en tu vida? ¿dónde? en tu momento laboral ¿tú puedes creer cuando trabajas con tu equipo humano y quieres vender la unidad ¿tú crees que esto te puede servir? listo esa interacción y el que yo camine y el que yo esté acá hablando con ustedes es toda la diferencia realmente ahorita no importa tanto porque estás a 4 metros míos pero si este escenario y van a ver en VET que va a haber 400 personas o 300 personas y no conectamos y no voy a caminar entre ustedes van a perder van a ver a pesar que vienen los grandes de Villalabi los que más han viralizado sus videos y los que más queremos ver todos van a ver si ustedes porque no vinieron a esta charla o que llegan la próxima semana van a ver cuántos pocos de ellos se bajan a hablar entre la gente así pero probablemente yo voy a ser el único no sé probablemente y eso es muy chistoso es muy chistoso porque la verdad ¿saben por qué no se baja la gente? porque tienen miedo fuera de las inseguridades o porque se desempoderan porque pierden el escenario como le llaman el efecto escenario pero es bien importante Martín es buenísimo Martín agarra los micrófonos a ver ¿qué opinas tú? a ver párate y así muchas veces acumen así no, a ver párate y así a ver cuéntame tú empiezan a hacerte una pregunta 3, 4 minutos a ver por favor por respeto a la gente tienes un minuto para hacer la pregunta muchas veces con estilo esas cosas te caen bien porque respetas a la gente al grupo interactúas ¿ok? principio 8 ya vean como son fondos blancos rojos, negros letras así ¿va a ir? ¿ok? tu mensaje tu mensaje debe ser claro sin vueltas por favor nunca nunca proyecten videos virales en tu presentación es increíble como las conferencias del mundo hacen eso uy este video está buenísimo se los voy a poner en mi conferencia les va a encantar ay se rieron les gustó pues se ríen por educación ya tu video lo vio el 50% a la gente es una estupidez andar poniendo videitos del YouTube una conferencia pues o sea la gente no paga podría ver tus videos de YouTube te vengo a pago por verte a ti no me pongas un video de otra persona o sea yo conozco un conferencista que dice no sé de neuromarketing y pone un video mío o sea ¿cómo se le ocurre poner un video mío? si yo pagué por verte a ti o lo que tú puedes hacer es citar la fuente citen y vean a Juren Kleist mañana es otra cosa ¿por qué pongas un video mío? siendo un orador y un conferencista de neuromarketing se hace terrible terrible busquen ser originales actuales adelántense a los momentos sean claros precisos concretos hagan gráficas visuales usen infográficas pongan un elemento acá pongan una flecha acá dos elementos tres elementos máximos no usen nunca más de tres elementos y sean ante todo prácticos que el cerebro se duerme el cerebro quiere algo práctico todo conferencista tiene que entender que yo termino ahorita y tú tienes que llevarte algo para mañana utilizarlo y al final les voy a dar una sorpresa porque el cerebro de lo que yo les enseñé se va a olvidar el 50 o el 70% en tres días tres días no te vas a acordar más del 30% entonces seguramente tú quieres la memoria o estás apuntando tus apuntes no los va a ver nunca porque es bueno apuntar porque eso hace que lo memorices más sigue apuntando pero no lo vas a volver a ver hay pocas posibilidades que lo vuelvas a ver o muy poca gente lo vuelve a ver yo al final de esto les voy a ofrecer algo bien importante les voy a regalar mis memorias a cambio de algo ok entonces si quieren llevarse estos slides si quieren llevarse el machote y la estructura y todo lo que para estudiarlo se los voy a regalar a cambio de un favorcito ok principio 9 tu credibilidad es fundamental cuando uno se para en un escenario y la gente tiene la tablet el whatsapp el todo lo primero ponen oye aquí está está hablando Juro en Clarice ¿quién es? si más vale si que tengas credibilidad si todo el líder tendrá a sus propios enemigos algunos enemigos y muchos fans pero tienes que tener credibilidad porque hasta los enemigos son amigos de los líderes yo le debo quien soy a mis detractores cuanto más duros detractores tengo más liderazgo he logrado pero tienen que entender ese concepto tienen que trabajar durísimo en la credibilidad si a ti todo el mundo te quiere felicidades tú no eres un líder eso sería claro y como ustedes saben y Martin Luther King dijo eso para armar una guerra uno no tiene que declarar la guerra simplemente tienes que decir lo que tú piensas y se arma la guerra ¿ok? dale a la gente pruebas pruebas de tus éxitos de forma directa indirecta con mucha clase no con presunción tus testimonios otras personas que hablen de ti no en tu conferencia en tu website como quieras tus medios muestra los medios periódicos revistas salí aquí salí allá videos no tienes que decirlo tú tienes que simplemente soltarlos en los medios sociales tu prensa las notas de prensa donde escribes escribiste un libro un artículo todo eso señores si quieren ser líderes y quieren ser oradores profesionales algún día preocúpense de arrojar de arrojar pruebas necesitan pruebas porque si uno se para acá y ustedes don nadie la gente ni siquiera te pela la gente sigue chacando y si estás empezando pero ya eres alguien preocúpate que la persona que te va a presentar diga quién eres tú no puedes decirlo no queda pero preocúpate que alguien diga y si no tienes algo bueno que digan de ti antes de subirte al escenario y antes de hablar en público preocúpate de sembrar eso y el principio diez y último no hay nada más importante dentro de la neurooratoria que tú y voy a decir por qué es importante porque cuando alguien se sube al escenario uno puede saber después de veinte minutos que un tipo habla quién es a no ser que sea actor pues yo te invito ahorita a ti a hablar en público ahorita y en diez minutos sé quién eres hoy no sé quién eres mañana pero sé quién eres hoy y ahorita los paso a todos y cada uno si tuviera tiempo y no fuera mi cumpleaños porque me hubiese encantado hacer un ejercicio práctico que lo vamos a hacer y este curso lo vamos a hacer de doce horas ¿sí? los voy a subir adelante y los voy a escuchar hablar cinco minutos y en cinco minutos que hablas o en tres minutos que hablas te voy a decir quién eres cómo está tu autoestima cómo te sientes y si sabes del tema no sabes del tema entonces si algún día quieren ser oradoras profesionales lo primero que tienen que hacer es entender que en la vida no solamente tienes que aprender a hablar sino tienes que aprender a hacer y tienes que preocuparte que tu autoestima tu seguridad te acompañe porque la gente que se para en un escenario y tiene autoestima alta por no decir unos toques de o alto mucho vale la pena porque si tu autoestima está en la mierda no te subes a un escenario la gente se va a dar cuenta se va a dar cuenta domina el tema preocúpate de ti preocúpate de tu psicología preocúpate de tu ser preocúpate de ser una persona con credibilidad preocúpate de mover los tonos preocúpate de hacer una bonita powerpoint que funcione que sea estratégica bueno realmente no bonita pero sea estratégica bonita para el cerebro preocúpense de construir historias que ese es el onceavo pero mete un kit el onceavo se lo voy a regalar esa porque es muy bonita preocúpense de construir historias que la gente ame cuando tu construyas una historia en una conferencia tu tienes que empezar así y dejar a la gente así ahí está la diferencia ¿no? de un Wacom y un HP ¿no? ya después mira una vaina no puedo ni dibujar una carita feliz listo mira se le aparece la vaina esa entonces ¿cómo haces esto? si tú llevas una línea acá entonces tú haces así así picos arriba abajo todos arriba abajo y ahí va pero siempre para arriba entonces pide así así tienes que construir tu conferencia las historias son así sí cuenta pero es que que tú me emociones no me emociona a mí a mí lo que me emociona es que lo que me estás diciendo me sigue para la vida y qué bien que me hiciste esa pregunta porque yo te voy a explicar qué tienes que hacer tienes que hacer tres cosas llamar la atención con tus temas y con tu persona luego tienes que generar emociones bien impactantes yo genero emociones y yo la generé con ustedes tres veces en esta conferencia me queda claro que dicen chingados ¿dónde estaba yo que no sabía esta mierda? y yo sé cuándo se los dije y cómo se los dije y lo sintieron y si no lo sentiste es porque te vale un carajo hablar en público o estás en la luna o todavía no estás entendiendo que eso te sirve en la vida pero el 80% de ustedes les garantizo que sintieron un momento puta madre ¿cómo puede ser que nunca me hayan enseñado a estar en la escuela o nunca había escuchado este tema? eso son emociones positivas y negativas entiendan ese concepto las positivas y negativas son sumamente claves para la neuroborotoria y la última es el reptil ¿cómo aprendes el reptil? simplemente dale una herramienta para sobrevivir a la gente entonces ¿qué tienes que hacer en tu historia? tu historia tiene que tener una parte que llame la atención una parte que genere emociones y una parte o varias partes que diga pucha yo necesito esa mierda necesito meterme a practicar esto ya porque si la he cagado varias veces cuando tú sientas eso y digas eso ¿sí? y la gente y los 300 o 400 que van a estar enfrente te van a amar porque van a decir este cabrón me regaló algo que me sirve para sobrevivir a mí y en ese momento empieza la aplausa y no se preocupen si no los aplauden yo les voy a contar una infidencia porque son mis amigos embajadores a mí la gente no me aplaude a mí no me aplaude a mí me aplaude bien poquito yo voy a una conferencia y yo veo que le aplauden a los 6 conferencistas al que menos le aplauden a Jürgen yo me empecé a preocupar y lo empecé a estudiar porque a mí la gente no me aplaude como ese tipo que lo vas ¿saben por qué? porque cuando yo acabo la gente se queda pensando gracias ¿es así? bueno ahora sí aplauden ¿no? pero a mí no me aplauden así con esa fuerza es muy raro que me aplaudan esa es la verdad porque se quedan así ¿ya se acabó? ¿ya pasó 45 minutos? ¿en serio? bueno y la gente no me aplaude ¿en serio? es la verdad o sea yo he llegado a dar conferencias que les digo muchas gracias y la gente se queda así pero para mí eso es positivo porque de eso trata yo no voy por los aplausos voy que la gente quiero que la gente se impacte no voy por los aplausos es la gente y la gente ¿no? Gracias.